Música Bueno, estamos aquí con Pablo Sávez y la verdad que es un placer cerrar el año así con un evento lindo, en un lugar lindo y con arquitectos geniales y además muy profesionales Bueno, muchas gracias, gracias por venir, gracias por estar y la verdad que sí, contentos, cerrando el año con los clientes, con todo el equipo de Sávez Sánchez y aprovechando también para el lanzamiento de la nueva app del estudio donde nuestros clientes pueden gestionar y seguir todos sus proyectos a través de su teléfono móvil en cualquier momento, en cualquier lugar y bueno, disfrutando de una noche hermosa con amigos, con gente conocida, con gente querida, la verdad que es muy lindo Y ahora que vienen las vacaciones, qué bueno poder seguir tu obra, si te vas de vacaciones, cómo va la obra Esa era un poco la idea de este proyecto que surgió hace varios años y la verdad que hoy, gracias a Dios lo estamos lanzando, esta primera versión, donde la idea es, sí, vos con tu teléfono móvil en cualquier momento, en cualquier lugar, podés seguir tu obra, conocer los avances, recibir notificaciones saber en qué estado está, si tu proyecto avanzó, si no avanzó, si está frenado por algún motivo y tener la información de primera mano en tiempo real Está disponible en Android y en Apple Store Y ahora vamos a los personales porque les tengo que preguntar, ¿cómo fue la maratón? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien o no? Muy bien, muy bien, ahora nos estamos preparando para el 3 de diciembre, el Iron Man Mar del Plata así que es un lindo desafío Estamos con el arquitecto Álvaro Sánchez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir Por favor, es un placer, la verdad que los acompañamos en los grandes proyectos y cerramos un buen año Cerramos la verdad que un excelente año, muy contentos y haciendo un brindis de fin de año con una presentación que es muy importante para nosotros, la aplicación del estudio una aplicación que nos conecta con los clientes y les permite estar informados en tiempo real y con la disposición de todos sus proyectos en tiempo real Bueno, y además también hablábamos del año cerrando porque grandes obras se hicieron en una de las casas que la gente más preguntó fue la que pasamos aquí en Espacios y la verdad que increíble, ¿no? Y además muchos proyectos tienen Con muchos proyectos, ahora proyectos comerciales Estamos justo terminando también un local en la avenida Conquija y Bascari que quedó muy lindo y también creemos que mejora lo que es la avenida en ese punto, se abre, queda un entorno mejor y eso es lo que buscamos, digamos, mejorar la ciudad, mejorar el entorno y hacer buena arquitectura Buena arquitectura y es así, bueno, muchas felicidades y a bajar todos Qué bueno que podamos trabajar con arquitectos, que podamos mantenerlos ahí, seguirlos de cerca Todo el tiempo, en tiempo real Bueno, muchas gracias Aldo Muchas gracias Chau